Hoy se ha abierto el plazo de presentación de instancias para las ayudas al IBI. También están en plazo las instancias para las ayudas al recibo del agua. Estas dos ayudas han hecho que desde el equipo de gobierno hayamos reforzado puestos en las oficinas municipales de atención al ciudadano y también hayamos reforzado la centralita para que el 010 sea el número de teléfono de referencia para solicitar cita previa. También se ha habilitado en la página web www.elche.es la cita previa de manera telemática. Todo esto se hace para cumplir con la normativa, para cumplir con los protocolos del Ministerio de Sanidad que obligan al establecimiento de esta cita previa. Por lo tanto, solicitamos desde el equipo de gobierno a todos los ciudadanos que necesiten acudir a estas oficinas municipales de atención al ciudadano lo hagan con cita previa en estos medios que les hemos indicado. Y también decirles que el plazo para presentar instancias para las ayudas al recibo del IBI finaliza el 31 de julio y que hemos ampliado también desde el equipo de gobierno el plazo para presentar las instancias para las ayudas al recibo del agua hasta el próximo 15 de julio. Por lo tanto, ningún ciudadano se va a quedar fuera de poder solicitar estas ayudas. También, desde el equipo de gobierno, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y poniendo todos los recursos a la disposición del ciudadano para evitar las colas que se han sucedido esta mañana en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano de la Plaza de Baix que se han producido en parte también debido a un error informático en la cita previa por la página web que ha admitido a más personas de la que el sistema podía permitir. Lamentamos esta circunstancia y reiteramos desde el equipo de gobierno que estamos poniendo todos los esfuerzos y todos los recursos disponibles para que ningún ciudadano se quede fuera de poder presentar estas ayudas tanto para el recibo del agua como para el impuesto de bienes inmuebles. Recordad, una vez más, que es imprescindible, que es obligatorio para poder acudir a estas Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano hacerlo con cita previa o bien llamando al 010 o bien en la página web www.elche.es donde podrán hacer esa reserva de cita previa y, como no, a través de nuestra sede electrónica sede.elche.es donde se podrá gestionar y tramitar estas ayudas cómodamente y rápidamente desde casa.